Imagínense un escenario en el cual Messi juega en la mejor liga del mundo, mete más de 60 goles y asistencias en su primera temporada, gana el triplete, quiebra el récord de goles, pero Harry Kane mete 7 penaltis en la Copa del Mundo para ganarla. ¿Creen que Harry Kane merece el Balón de Oro? Remins, estamos aquí con... Joel, Fran, Osuai. A ver, ¿ustedes todos son madridistas? El único soy yo. Estos son todos del Barça. Yo soy objetivo. Hablando del Barça, ¿qué te pareció Joao Félix ayer? Porque jugó muy bien y metió dos goles. Una locura. Lo malo es que está cedido, pero una locura. ¿Pueden competir con ese Real Madrid que gana y gana y gana? Sí. Le competimos el año pasado, no le vamos a competir este año. Le ganamos la liga y todo. ¿Han ido abajo? ¿Vienes en este Barça? Por supuesto. ¿Qué te pareció este partido? Este partido ha sido un partido que ha quedado muy mal para el Madrid. No hemos llegado casi. Por suerte el Madrid tiene algo que solo tiene el Madrid y en el 90 somos imparables. Jules Bellingham me parece el mejor jugador joven del mundo. Como no gane el Golden Boy va a ser una vergüenza. Bueno, esos precios individuales en el fútbol muchas veces no tienen sentido. Ya, bueno, se lo darán a Messi este año el Balón de Oro, que no se lo merece. Se lo merece Haaland. ¿Tú qué eres objetivo? ¿Qué mereces el Balón de Oro? Muchas veces se lo han dado a muchos jugadores por el Mundial, entonces Messi puede tener oportunidad ahí. Imagínense un escenario en el cual Messi juega en la mejor liga del mundo, mete más de 60 goles y asistencias en su primera temporada, gana el triplete, quiebra el récord de goles en su liga, ganando el triplete gana la primera Champions de la historia de su club, pero Harry Kane mete 7 penaltis en la Copa del Mundo para ganarla. ¿Creen que Harry Kane merece el Balón de Oro? Oh, shit. Sí. ¡Está por culo, tío! ¿No? No. ¿Entonces crees que Messi se lo merece? Pero tampoco es por los penaltis, o sea, tú le ves en el campo y la forma en la que juega Argentina es diferente. Pero Argentina no hubiera ganado si no le hubieran quitado esos penaltitos. Ya, pero son 35 años y Messi ahí ha estado. Ha estado jugando como si tuviera 20. Sí, claro, o sea, Messi no se le cuestiona nada, pero el mérito al Balón de Oro con la temporada que tuvo Haaland... ¡Ese es el objetivo! No, yo sí, sí se lo daría a Haaland. ¡Ja! ¡Gari! ¡Ja! ¡Gari! ¡Ja, ja, ja, ja!